Una actriz que sobrevivió al cáncer protagoniza una campaña contra la discriminación que reciben las personas por su aspecto. Gente cuidando gente. De la idea de unos jóvenes universitarios nació la campaña Así Como Eres, una iniciativa que busca romper con el matoneo hacia la mujer y exaltar su poder. Rescatar el valor de la mujer en la sociedad, eliminar estereotipos y destruir prejuicios que tiene la sociedad hacia la mujer. El Teatro Velarte prestó sus instalaciones y con arte los jóvenes emprendieron la tarea de llamar la atención de la sociedad sobre el papel de la mujer en ella. Que nos aceptemos así como somos. La imagen de la campaña es la actriz Lorena Meritano, quien a raíz del cáncer que le detectaron ha mostrado su imagen con los cambios de su enfermedad y así se sigue queriendo y valorando, porque el crecimiento es de adentro hacia afuera. Lo valioso de las personas no está en este seno que hoy yo no tengo. Lo valioso de una persona está en su alma, en su esencia, en su corazón, en su generosidad, en su bondad, en su honradez. Con el mensaje de que lo esencial es invisible a los ojos, este grupo de jóvenes quiere que las personas despierten y se genere una convivencia que construya y sea incluyente para todos.